Gracias amigos de Beacanal por seguir en sintonía, Guatemala 23 de septiembre del año 2015. Le doy la bienvenida a un buen amigo, Giovanni, gracias por estar aquí. Carima, entonces está, mucho gusto, muchas gracias. Nos vimos el día, el día de la primera vuelta. Sí, así es. Cuando estábamos escuchando los resultados. En el centro cómputo, sí. No muy contentos, pero ahí estábamos escuchando los resultados. Había que ir a oír, ¿verdad? Había que ver qué estaba pasando y una sorpresa muy grande, ¿verdad, Karina? No estoy seguro que sea una sorpresa buena para el país, pero por lo menos creo yo que algunos de los partidos tradicionales más grandes han caído, pero falta que caiga uno más, ¿verdad? Falta el partido verde y la señora Sandra Torres y creo yo también, como usted muy bien decía en el segmento anterior, que no podemos los guatemaltecos, ni de izquierda, ni de derecha, ni todo lo que hay en medio de esas dos posturas ideológicas, tirar la toalla. No porque Pérez Molina y la Valdetti estén presos y hayan alrededor de 30 o 40 funcionarios del IGS, del Congreso, alcaldes, etcétera, en proceso de investigación, quiere decir que el sistema de corrupción ya se cayó, ¿verdad? Hay que seguir trabajando porque es un sistema de corrupción muy grande. Hay que pedir que no solo los burócratas, que son tentados, manoseados y que de una manera inescrupulosa aceptan las dádivas o favores de algunos empresarios pocos, me atrevo a decir que no son la mayoría, sino que son los pocos empresarios, hay que pedirle cuenta a ellos también. Así es, al corrupto y al corruptor, al que ha creado el sistema, digamos, de privilegios mercantilistas, de aranceles que impiden la libre competencia, de trabas al comercio, de trabas a la competencia, de las 40 mil leyes vigentes, la mitad de las cuales son leyes mercantilistas para proteger ciertas industrias y ciertos sectores. Y, obviamente, tenemos que apoyar a nuestras autoridades, tanto el Ministerio Público como la Policía y la Defensa Pública Penal deben ser instituciones, las Cortes, por ejemplo, de Justicia, deben ser instituciones muy sólidas que combatan la corrupción y que tengan el suficiente presupuesto, por ejemplo, la Contraloría, para ser independientes del proceso político. El gran problema que tenemos hoy es que el proceso político captura a los órganos de control y el proceso político está capturado por estas industrias mercantilistas que quieren protección. ¿Por los verdaderos dueños de los políticos? Los que creen que son los dueños del país, porque los dueños del país ya somos usted y yo y toda la clase media, la clase media alta y la clase productiva que sí compite. ¿Por qué sí compite el señor del mercado con otros que venden en el mercado? ¿Por qué sí compite usted con otras televisoras? ¿Por qué sí compite el comerciante con otros comerciantes y los industriales no? ¿Por qué es que solo algunos sectores tienen competencia y otros no? ¿Por qué no podemos, por ejemplo, importar a Guatemala azúcar, carne de cerdo, pollo, harina, harina de trigo, harina de maíz, plásticos, fertilizantes? Maíz para concentrados. Así es. Entonces, yo creo que esta nueva Guatemala que está despertando, porque como me decía un amigo músico, amigo mío, probablemente estos son los dolores de parto de una nueva Guatemala. Ojalá y en esa nueva Guatemala las ideas de la libertad florezcan y haya lugar para izquierdas y para derechas, porque así debe ser. Pero que todos estemos de acuerdo en que el mejor sistema posible es el sistema donde más libertad hay, no el sistema mercantilista corrupto que hemos construido por los últimos 40 años, que nos tienen en la desgracia en la que estamos hoy. Porque somos un país ocupado, ¿verdad, Karina? Por una CICIG, que es la dueña y señora del sistema de justicia guatemalteco. Un país donde las embajadas mandan, las embajadas dictan las leyes, las embajadas somatan la mesa y pasan las leyes en el Congreso. Y un país donde no somos independientes. ¿Por qué no somos independientes? Porque los guatemaltecos por décadas o siglos hemos escogido no gobernarnos a nosotros mismos. Entonces, no, no, mucha, démosle un poquito de dinerito al partido A, al partido B y al partido C. Y no importa quién quede, como los cabales ya estamos cabales, quedamos bien. No importa si queda Sandra, si queda Jimmy, si queda Juana o si queda José, ya les dimos dinerito a todos y entonces no hay ningún problema. Eso hay que romperlo, Karina. Los ciudadanos que salimos a la plaza a protestar tenemos que ahora ir a los partidos políticos. Si somos de izquierda, a los de izquierda. Si somos de derecha, a los de derecha. Y si somos ecologistas, a los ecologistas. Y si somos capitalistas, a los capitalistas. Es bueno que haya variedad de partidos políticos. Pero lo mejor es que la ciudadanía diga hasta aquí. Yo ya no voy a aceptar un sistema mercantilista corrupto que me dicta a mí las leyes para impedir la competencia. Yo ya no voy a aceptar un colegio de abogados corrupto que mete a jueces corruptos y que permite la corrupción al organismo judicial. Yo ya no voy a aceptar un ministerio público tomado por el Ejecutivo. Yo ya no voy a aceptar una contraloría que los partidos políticos escogen quién va de contralor. Yo quiero una contraloría independiente, un ministerio público independiente y quiero empresa privada. Que compita, Karina. Que tenga competencia. Que pague sus impuestos y que compita no solo en Guatemala, sino todo el mundo. Porque ya lo hacen. Es lo que yo no entiendo. El reto alguno lo hacen. Así es. Yo no entiendo alguna, porque no es toda la industria. Alguna pequeña industria o mediana industria mercantilista. ¿Por qué si compiten con restaurantes no compiten con la producción de pollo? ¿Por qué si compiten con la azúcar en todo el mundo no compiten aquí adentro? ¿Por qué si compiten con la industria de plásticos y la industria de fertilizantes en todo el mundo no compiten también aquí adentro? ¿Qué es lo que hace que Guatemala sea un país distinto al resto del mundo si todo el mundo compite? Si los guatemaltecos ya tenemos empresas multinacionales, Karina, que hacen negocios con Rusia, que hacen negocios en Europa, que hacen negocios en toda la América Central. Por ejemplo, hay una compañía de bebidas gaseosas que tiene operaciones en toda Centroamérica, el Caribe y Ecuador. Y esa es una empresa de guatemaltecos. Es una empresa que empezó desde abajo, como esta empresa. Y ha ido creciendo, como esta empresa y como son todas las empresas en el mundo. Entonces, si hay competencia en cerveza, si hay competencia en aguas gaseosas, ¿por qué no va a haber competencia en todas las industrias? ¿Por qué no vamos a poder traer carros, plástico, fertilizantes, pollo, carne de ser, lo que nos dé la gana? Y entonces, las industrias guatemaltecas que producen esos productos, que compitan en el resto del mundo. Y que vayan al ministro de Economía y vayan al ministro de Reacciones Exteriores a pedir que se abran mercados para Guatemala en todo el mundo. Porque el mercado guatemalteco es muy pequeño, Karina. Ya hay industrias que son tan grandes que necesitan el mercado mexicano, necesitan el mercado colombiano, necesitan el mercado centroamericano. Entonces, ampliemos el mercado guatemalteco. No nos quedemos con mentalidad de pueblo chiquito, vendiendo y teniendo aranceles altos para que en Guatemala las cosas sean más caras, que las cosas sean más baratas, que haya una clase media más grande, que haya un Estado de Derecho. Como decía Manuel Ayau, cuando haya un Estado de Derecho, lo que ocasiona el Estado de Derecho es una economía de libre mercado. Y ahí todos estamos mejor, con impuestos bajos, con un gobierno que rinda cuentas, con una Contraloría que meta presos a los corruptos, no una Contraloría que es la corrupción, que permite que los corruptos roben. Ese país es posible, Karina. ¿Cuándo había visto usted a 15 diputados con antejuicio, a un presidente y a una vicepresidenta presa por corrupción, y probablemente a un candidato presidencial, a otro diputado y a otro diputado de Jutiapa a punto de irse presa? Eso no había pasado en la historia política del país. Estamos viviendo una revolución ciudadana. Es cierto, hay intervención extranjera que está atrás, digamos, de esos casos, pero es una oportunidad. La podemos aprovechar los guatemaltecos para entonces limpiar nuestro sistema y hacer que nuestro sistema funcione para el ciudadano, ya no para estos intereses corruptos. Hablemos un poco de economía. Sí. Las bebidas carbonatadas y el cemento, por ejemplo, pagan impuestos flat. Así es. Impuestos, digamos, que pagan IVA y este impuesto que es de alguna manera lo que mantiene el monopolio. Sí, ya, me lo agarro, flat. Sí. Con privilegios. Así es. Eso ha impedido, por ejemplo, que realmente haya una libre competencia con cemento mexicano. De todo el mundo, así es. Por ejemplo. Si estamos hablando de que no hay dinero en las arcas guatemaltecas, en las finanzas no tiene dinero. La SAT, pese a que hay señores en la línea, no está recaudando más. Así es. Quiere decir que algo está mal. Y como no estamos dispuestos, creo que ni usted ni yo, a que se aprueben bonos, la emisión de más bonos para sacar adelante al país, porque de plano ya no nos da la chamada para más endeudamiento. Bonos al 9% en dólares anuales, ¿verdad? Ajá. ¿Quién gana con eso? Ahí gana el sistema financiero nacional y la banca multilateral que está involucrada en prestarle al gobierno. Entonces, cuando el negocio de los bancos es prestarle al gobierno y no al ciudadano para crear nuevas empresas, ahí es cuando la economía se hace pedacios. Entonces, debe haber competencia para todos los sectores, no solo para uno ni para dos, para todos. Deben haber impuestos bajos, no 19 impuestos como hay ahora, ¿verdad, Karina? Hoy hay 19 impuestos y impuestos que permiten mantener privilegios. Hay que quitarle los privilegios a todo el mundo, incluyendo a los sindicalistas, incluyendo a los mercantilistas e incluyendo a los burócratas internacionales de las ONGs que viven muy bonito vidas de reyes porque no pagan tampoco un centavo de impuestos y cobrarle impuestos a todo el mundo. Eso sí, impuestos pocos, bajos y fáciles de pagar. Hay que derogar los 19 impuestos y dejar tres o cuatro impuestos vigentes para todo el mundo. Es que yo, digamos, imagínense qué lindo sería que usted y yo realmente fuéramos los de la familia de los cementos. Sería así, diagüevísimo ser todólogos, ¿verdad? Porque están en el tema de la banca, en el tema del cemento, en el tema de las minas, producen energía. Así es. ¡Puch y caso! Lo que no está mal... Somos lo que usted y yo no somos. Así es, lo que no está mal, si no fuera a través de privilegios. Ahí voy. Entonces, si el cemento paga un impuesto lineal... Así es. Un impuesto lineal. El impuesto de distribución. Exacto. Todos pagamos impuestos sobre la renta, el que más gana... E IVA. El que más gana, más paga, como debe ser siempre, de acuerdo al diferencial de la utilidad. Entonces, ¿qué hacer? Porque el gobierno está sin dinero, pero las bebidas carbonatadas y el cemento tienen privilegio. Con un impuesto lineal. ¿Qué hacer? Estamos en el momento de la revolución ciudadana y en el momento de la quiebra de la nación. Yo lo que diría, Karina, es, en primer lugar, no podemos aprobar un presupuesto de 73 mil millones de quetzales. Eso no lo podemos hacer. No, de plano que no. Si hacemos eso, vamos a contratar 20 mil millones de quetzales de deuda nueva, que se lo van a prestar los bancos mercantilistas al gobierno mercantilista y corrupto para pagar a 9% anual en dólares una cantidad de intereses que es grosera. Es una grosería para sumarle más a los 150 mil millones de quetzales de deuda que ya tenemos, más los 6 mil millones de quetzales que le debe el gobierno al Ix, más los otros 6 mil millones de deuda municipal. Porque hay que decirlo, la deuda tiene varios niveles. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? En primer lugar, tener austeridad, reducir en lo que haya que reducir el gobierno. ¿Qué diría usted en austeridad? Eso es muy amplia la palabra. Reducir en lo que haya que reducir el gobierno. Por ejemplo, no podemos tener Secretaría de Seguridad Alimentaria, Secretaría de Asuntos Indígenas, Ministerio de Cultura y Deportes y un fideicomiso que trata del mismo tema. No podemos tener a cinco instituciones estatales haciendo la misma cosa. O tenemos una o tenemos dos y punto. A todas las personas que van a tener que salir del sector público para ingresar al sector privado, en mi opinión, habría que darles el doble de la indemnización que dice la ley. Para que tengan un colchón para poder salir a buscar trabajo. Y al sector privado hay que dinamizarlo. ¿Cómo? Con libre competencia. Con apertura de los mercados internacionales para las empresas guatemaltecas. Y reduciendo los impuestos a todo el mundo. Si la tasa de impuestos de la renta en este momento es de 25, bajarla a 10. Si la tasa del IVA es 12, bajarla a 10. Si la tasa del UCI es 3 o 4 por millar, bajarlo a la mitad. Para reactivar la economía. Así es. Reactivar la economía, número uno. Número dos, formalizar a todo el mundo. Porque en este país, Karina, aunque no nos guste, el 75, 80% del impuesto de la renta lo pagan las empresas. Cementos Progreso, las bebidas carbonatadas, todas las industrias. No es como es en Europa o en Estados Unidos, donde el 80% de los impuestos los paga la clase media. Entonces, si queremos ser un país moderno, tenemos que tener bajos impuestos. Tenemos un presupuesto balanceado, donde si nos entran 56 mil millones... Pero la clase media paga hoy mucho impuesto sobre la renta. Paga millones. No se lo puede quitar la clase media. Así es. Jamás. No podemos crear una fundación para quitarnos el impuesto sobre la renta. La clase media asalariada no paga lo que pagan las empresas. Las empresas pagan el 80% del ISR y los asalariados pagamos el 20, en proporción, digamos, por qué es el monto que pagan. Entonces, eso hay que revertirlo. Hay que hacer que todos paguemos impuestos bajos, que nadie tenga privilegios, ni sindicalistas, ni mercandilistas. Porque hay que decirlo también, el Estado no funciona por esos sindicatos corruptos. Por Javier Acevedo, por Luis Lara, por el Frente Nacional de Lucha, por la Asamblea Nacional del Magisterio. Yo no estoy diciendo que sean todos, usted tiene razón en eso. No son todos. No todos los sindicalistas son corruptos, pero hay una corrupción que llora al cielo. Por ejemplo, cobrarle a los señores maestros del Ministerio de Educación 20 millones de quetzales por hacer un pacto colectivo. ¿Pero quién ha cobrado eso? Esos 20 millones de quetzales se los queda el abogado del sindicato y el comité ejecutivo del sindicato. ¿Habrán pruebas de eso? Por supuesto, están publicadas. Entonces, vivir uno diciendo que uno defiende los derechos del sindicalismo a costa del salario de esos pobres maestros que ganan dos mil quetzales al mes. El sindicalismo no se puede erradicar. Pero hay pactos colectivos. Karina, por ejemplo, el pacto colectivo del Ministerio de Economía, el pacto colectivo del Congreso, el pacto colectivo de la San Carlos, el pacto colectivo del Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud. Esas cuestiones son leoninas. Entonces, en mi opinión, hay que destruir el sistema de beneficios mercantilistas a los empresarios corruptos y el sistema de privilegios al sector privado corrupto, al sector público corrupto. O sea, aquí la corrupción es transversal. Hay algunos empresarios que son corruptos, algunos sindicalistas que son corruptos y algunos partidos políticos que son corruptos. A esos que deberían ser nuestro enemigo como ciudadanía consciente que quiere luchar contra ese sistema de corrupción, a esos hay que atacar. A todos. Sin importar que sean de izquierda, de derecha o todo lo que hay en medio. Pero para eso, Karina, se necesita que haya medios independientes como este, donde se pueda hablar libremente y donde no te vayan a censurar por decir las cosas que incomodan a mucha gente. Porque esto, esta información, es una información que molesta a mucha gente. De ahí la belleza de las redes sociales y este telefonito. Porque este telefonito y los 22 millones de teléfonos que hay en el país, las 3 y medio millones de cuentas de Facebook que hay en el país y las 500 mil cuentas de Twitter que hay en el país, ya impiden que nadie tenga el monopolio de la información. El hecho de que exista un canal como el suyo, que existan otros canales de cable, que existan 500 emisoras de radio, quiere decir que ya nadie, ni aún los canales tradicionales que eran un monopolio, manejen la información. Entonces, esta información hay que diseminarla de la manera más amplia posible y atacar los privilegios de todo el mundo. De las grandes industrias, de los sindicatos, de los partidos políticos. Y cuando esos privilegios se reduzcan a su mínimo posible y los impuestos se reduzcan al mínimo posible y el gobierno se gaste lo que le entra de impuestos y que el mínimo, el tope del presupuesto sea el ingreso fiscal, ahí tendremos un país que funcione. Porque entonces vamos a gastarnos lo que nos centra de impuestos. Faltan 25 años. Si comenzamos. Faltan 20. Si lo empezamos a hacer hoy, que ya empezamos, porque ya hay políticos corruptos en la cárcel, ahora tienen que haber empresarios corruptos en la cárcel. Sindicalistas corruptos en la cárcel. ¿Por qué eso se va a dar? Si lo seguimos pidiendo, sí. Empresarios. Así es. Yo no lo creo. Bueno, ya hay algunos, muy chiquitos, pero ya hay algunos. Pero se agarraron la cola del ratón. Ahora, también hay que decirlo, ¿verdad, Karina? Se deben ir presos con debido proceso. Se deben ir presos con pruebas, con evidencias, con investigaciones que no sean cacerías de brujas como los dos anteriores jefes de la CICIG, Dalanese y Castrezana, que deberían estar presos por lo que hicieron en Guatemala. Producir testigos falsos, comprar testimonios, falsear la verdad, impedir la persecución de delitos porque estaban siendo corrompidos por factores de poder. Velázquez, por lo menos, ha dado muestras de ser un fiscal un poco más profesional en el sentido que está presentando evidencias, ya no presentaciones de PowerPoint como hacía la CICIG con Castrezana y Dalanese. Todavía hay un poco de presentación de PowerPoint. Y, si se da cuenta, en las últimas capturas de los jueces, yo no miro esas investigaciones muy sólidas todavía, Karina. Yo miro esas investigaciones como que hay indicios ciertos. Por ejemplo, en el caso de la jueza Marta Sierra de Stalin, donde el hijo con las escuchas recibe 1.2 o 1.3 millones de quetzales para hacer un cohecho o un peculado, pero aún hay que demostrar que el hijo tiene conexión con la mamá y que la mamá, si así fuera el caso... Con la hija de Blanca Stalin. Exactamente. Recibe el dinero para entonces dar un fallo a favor o una prisión domiciliar. Entonces, ¿qué es lo que usted, a mí y a todos los guatemaltecos nos defiende, Karina? Lo que a usted, a mí y a todos los guatemaltecos nos defiende es la presunción de inocencia, el Estado de Derecho y la Constitución. Si defendemos esos tres sistemas, que son sistemas antiquísimos de la libertad individual, si nos volvemos verdaderamente una república y ya no una democracia bolivariana al estilo de Alba o al estilo de los países corruptos del resto de Centroamérica. Si nos volvemos una cultura política moderna, donde usted y yo podemos no estar de acuerdo, pero podemos sentarnos a una mesa a discutir, a pesar de que usted piensa A y yo pienso B. Si empezamos los guatemaltecos a dialogar, a pesar de que estemos en contra, y entonces no tenemos que estar de acuerdo en todo para hacer algo en común. Por ejemplo, ¿la izquierda y la derecha están contra la corrupción estatal? ¿La izquierda y la derecha, los verdaderos liberales estamos en contra del mercantilismo? Y los verdaderos socialistas, que no son socialistas, digamos, radicales, sino que quieren una economía de mercado y quieren un Estado subsidiario, están en contra de esos privilegios. Los progresistas, la economía social de mercado, los que creemos en eso. Entonces, no estamos de acuerdo en todo, pero sí estamos de acuerdo en muchas cosas. Entonces, ¿por qué no trabajamos en ese camino? ¿Por qué no hacemos uno, dos, tres, cuatro partidos políticos nuevos, ingresamos a partidos políticos y los construimos desde la base? Usted me dijo que hay que hacer austeridad. ¿Qué más en austeridad? Aparte de que no haya duplicidad de funciones con diferentes secretarios. En austeridad, tenemos que renegociar la deuda externa guatemalteca. Hay una gran posibilidad de que las organizaciones multilaterales de crédito reduzcan las tasas, amplíen los plazos y reduzcan los intereses. En mi opinión, nuestra deuda debería ser deuda multilateral extranjera y no deuda carísima con bonos del tesoro interno. Yo no estoy de acuerdo con que haya un estamento financiero mercantilista que se gana cientos de millones de quetzales de endeudamiento estatal a costa de todos nosotros. Eso no estoy de acuerdo. Los peores pagamos. Así es. Yo creo que el sistema financiero guatemalteco debe prestarle al empresario guatemalteco. Yo creo que el sistema financiero guatemalteco tiene que hacer un mea culpa y decir, señores, nosotros participamos en transacciones dudosas en el pasado, ahora nosotros mismos vamos a dar muestras de que somos transparentes. Nosotros mismos vamos a combatir el lavado de dinero. Bueno, nosotros mismos vamos a transparentar nuestras cuentas y nuestro sistema. ¿Sin que vayan a prisión algunos o con todo y bien a prisión? Si hay evidencias de que hay delitos que se presentan en los tribunales y si hay evidencias que se vayan presos. Pero eso es responsabilidad de los que sufrimos la corrupción, que debemos denunciarla, de las autoridades que están encargadas de hacerlo, la superintendencia, el Banco de Guatemala y la IBE, que lamentablemente están en este momento en trapos de cucarachas porque hay posiblemente o potencialmente dos expresidentes del Banco de Guatemala que se van a ir presos y una superintendencia que tiene que colaborar, por ejemplo, con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para desarrollar las capacidades para volverse el terror del lavado de dinero en Guatemala y entonces que ninguna entidad financiera formal permita utilizar sus fondos para lavar dinero. Hay más que el guatemalteco no sepa y que en breve cree usted que vayamos a saber que tiene que ver con lavados de dinero, del narcotráfico o de posible terrorismo. Yo creo que sí. Yo creo que en Guatemala es tanto el lavado de dinero que ya nos volvimos un riesgo de seguridad nacional para los Estados Unidos y para Israel. Las grandes mafias de lavado de dinero, de narcotráfico y de dinero en efectivo necesitan de países como Guatemala, de países como Honduras, de países como El Salvador, de países como Panamá para lavar cientos de millones de dólares o miles de millones de dólares que se lavan en todo el mundo. Las mafias internacionales de lavado de dinero de narcotráfico proveniente de Afganistán con el tráfico del opio, de México, de Colombia, de Europa, de la China, todos estos países que están activamente combatiendo la corrupción tienen grandes mafias, muchas de las cuales tienen contactos con esos estados y lavan dinero en todo el mundo. El Oriente Medio y la corrupción que hay en el mundo árabe musulmán tiene que ver ya con Centroamérica. Entonces, si Guatemala no se da cuenta de que Guatemala geopolíticamente es un corredor no sólo para las drogas, no sólo para los migrantes, sino también para los flujos internacionales de lavado de dinero criminal, Guatemala no se está dando cuenta de que su situación geopolítica es de alto riesgo. Tenemos que desarrollar un sistema estatal y la cooperación con los aliados, Colombia, México, Estados Unidos, Israel, que nos permita combatir el lavado de dinero y que las mafias internacionales, incluyendo las mafias terroristas del Medio Oriente, entiendan que en Guatemala no se puede lavar dinero fácilmente. Que en Guatemala los norteamericanos, los judíos, los mexicanos, los colombianos están colaborando activamente con el gobierno guatemalteco a combatir el lavado de dinero, a combatir el tráfico de personas, a combatir el tráfico de armas, el tráfico de drogas, porque el terrorismo internacional, Karina, se financia con el tráfico de drogas. Bin Laden construyó su organización terrorista en Afganistán y en Egipto con dinero del tráfico del opio, porque es dinero en efectivo que es muy difícil de seguir. Entonces Guatemala no puede permitirse seguir siendo un paraíso de lavado de dinero, ni Guatemala ni el Triángulo Norte, porque Honduras, El Salvador y Guatemala tienen exactamente el mismo problema. Y por eso, creo yo, los norteamericanos están aquí. Y por eso la embajada de Israel tiene mucho interés en Guatemala. ¿Por qué? Porque si Guatemala se vuelve un centro internacional de lavado de dinero, incluyendo el dinero de los terroristas, Guatemala se vuelve un riesgo de seguridad nacional para toda Norteamérica, no solo los Estados Unidos. ¿Qué más austeridad? Yo pensaba en no tanto despliegue de carros blindados para funcionarios que no tienen tanto riesgo. Depende. Yo lo que diría es quitémosle los carros blindados a las personas que no tienen riesgo y démoselas a los investigadores del Ministerio Público. Démoselas a los jueces que están llevando los casos de alto impacto. Démoselas a las familias de esos investigadores. Al DEIC, a mucha gente del DEIC que no tiene. Así es. Al Sistema de Seguridad Nacional, por ejemplo. Al Consejo de Seguridad Nacional. A los investigadores del Ministerio Público. Ahí deberían estar los carros blindados. A los investigadores de la Policía Nacional Civil. Todos los carros de lujo de los funcionarios que tienen blindaje 7, blindaje 5 y que valen 200 mil dólares blindarlos. Que los alquilamos. Se alquilan. Así es. Deberían ser comprados en un leasing financiero para que sea más barato para el gobierno adquirirlos. Y deberíamos darle esos carros blindados a esos investigadores. A las familias de esos investigadores, Karina. Porque ¿qué hace usted si es un criminal y quiere impedir una investigación? Usted captura a la familia del investigador y se acabó la investigación. Usted captura a la familia del juez y se acabó la investigación del juez. O usted captura a la familia del fiscal y se acabó la investigación en contra suya. Entonces, el sistema de seguridad nacional tiene que poner especial énfasis en los jueces, fiscales e investigadores y sus familias. Esas personas tienen que tener salarios dignos, seguridad y seguridad estatal que los proteja para que se vuelvan intocables y el crimen organizado no los pueda penetrar. Ahí podemos reducir, por ejemplo, por qué la directora de la ONSEC, por ejemplo, tiene un carro blindado. Si es la Oficina Nacional de Servicio Civil, por qué el Contralor General de Cuentas tiene un ejército guardaespaldas si con dos o tres o cuatro es suficiente. ¿Por qué la Vicepresidencia y la Presidencia de la República tienen más o menos 600 agentes de seguridad en las AAS? ¿Por qué no reducimos eso a la mitad y esos agentes de las AAS se vuelven seguridad de los fiscales y de los investigadores y de los jueces? ¿Por qué? ¿Por qué no? Si estamos cambiando el país o por lo menos lo queremos cambiar, en el tema del sindicalismo yo creo que los trabajadores tuvieron una gran victoria cuando lograron, usted sabe, la historia del sindicalismo en Estados Unidos, entonces yo creo que tampoco es irnos en contra del sistema sindicalista, sino limpiar como hay que limpiar en toda la sociedad, porque yo les he de decir que si Joviel Acevedo no hubiese hecho las luchas que ha hecho, tampoco hubiese el mínimo dinero para refacción escolar que ni siquiera llega, también han habido grandes victorias. Sí, pero yo le diría que en el caso de Joviel, Joviel debe ser perseguido penalmente, gracias a Joviel Acevedo cerramos PRONADE y PRONADE, Carina, tenía 14 mil maestros diseminados en todo el país, en lugares donde no habían escuelas públicas y los maestros de PRONADE que eran contratados con un contrato individual con la asociación de padres de familia de cada una de esas escuelas daban el doble de días de clases. Es cierto, después hubo problemas, después hubo alguna corrupción, había que terminar de limpiar el sistema, pero el pecado original de Sandra Torres y Álvaro Colón con Joviel Acevedo de haber cerrado esas escuelas y haber muerto sindicalizados a esos maestros y haber degradado la calidad de educación de todos esos niños, eso yo no se lo perdono a la señora Acevedo, eso es imperdonable porque eso es destruir la calidad educativa de 14 mil aldeas que no tenían escuela. El PRONADE, porque yo estuve cerca del inicio de la creación de PRONADE, se desarrolló con colaboración con una parte del sector privado y otra parte del Banco Mundial para llevar escuelas donde nunca antes habían escuelas, ahora tenemos 17 mil o 19 mil centros educativos porque el PRONADE los amplió de más o menos unos 4 mil o 5 mil que teníamos a 14 mil más, entonces haber eso, esa digamos ampliación de cobertura, haber permitido que el padre de familia, Karina, que es el principal interesado en que sus hijos reciban días de clase, fuera el director de la escuela y no un sindicalista corrupto o corrompido, eso era un gasalto de calidad y lo primero que hace el gobierno de Álvaro Colón en los primeros 6 meses de gobierno con Joviel Acevedo es cerrar PRONADE, ese pecado que es de Joviel Acevedo, de Sandra Torres y de Álvaro Colón, yo no se los perdono porque lo mismo es en salud, Luis Lara que pudo haber alertado por ejemplo a un corrupto ministro Villavicencio que firmó un pacto colectivo leonino que va a impedir construir centros de salud y hospitales en los siguientes 20 años en el país porque el 80% del presupuesto se va a tener que ir a pago de salarios por ese pacto colectivo, eso es un crimen de lesa humanidad, eso es una traición a la patria, ¿cómo es posible que vayamos a destruir el sistema de salud para pagarles privilegios a los sindicalistas? No, yo creería que no es pagarle privilegios a los sindicalistas porque no tienen nada de malo sindicalizarse, al contrario, es una ventaja. Pero sí lucrar con las cuotas sindicales. Pero el tema es cómo subimos y dignificamos al empleado público, al maestro que gana miseria, entonces esos pactos colectivos también van orientados hacia eso, que son grandes luchas, ganan lo que usted y yo no podríamos ganar. Así es, dos mil quetzales meses. Y todavía tienen que invertir porque no hay dinero para los materiales en llevarle materiales a los niños. Y si todavía nos damos cuenta que hubo un gran robo, por ejemplo, con esta Cintia de la Isla, en las mochilas escolares que se descosieron y están hiper sobrevaloradas. Y en la negociación del pacto colectivo, con el abogado del sindicato. Y en que nos denuncian los lápices sobrevalorados. Así es, los libros. Los libros sobrevalorados. Las escuelas cayéndose. Entonces, porque tenemos que dignificar al burócrata, al servidor público. Al servidor público, sí. Si vamos a Estados Unidos, son dignificados. Y ser maestro de una escuela norteamericana es ser maestro. Pero en Estados Unidos hay una ley de servicio civil. Y si usted no trabaja, lo despide. Hay consecuencias. ¿Por qué trabaja bien un trabajador, Karina? Un trabajador trabaja bien porque sabe que puede crecer en esa empresa o en ese sector público. sabe que hay castigos si él no trabaja bien y sabe que hay capacitación y mejoramiento de su calidad de trabajador para volverse más productivo. Dígame usted, ¿dónde están esos principios en los pactos colectivos de salud y de educación? ¿Dónde está productividad por pago? ¿Dónde está días de clases versus el salario? En los pactos colectivos de salud y de educación usted gana por el transcurso del tiempo. Usted sube en el escalafón porque ha estado 10, 5 o 15 años en el ministerio. No sube porque usted da más días de clase. No sube porque usted es mejor maestra que los demás. Sino que por el mero paso del tiempo y porque hay un emplazamiento laboral que impide despedir a los corruptos es que el sistema no funciona. Y estoy de acuerdo con usted. Si hay ministros corruptos de educación que se han robado el dinero de los libros y han hecho licitaciones corruptas, se tienen que ir a la cárcel. Si hay contratos corruptos de suministros, se tienen que ir a la cárcel. Los que vendieron los suministros y los burócratas corruptos que hicieron esos contratos. Pero la corrupción es pareja. Se tiene que ir el corrompido o el corrupto y el corruptor. Fíjese que yo he ido al... Tuve la suerte de ir hace como 4 años o 5 al hospital Roosevelt porque lleve a un amigo precisamente del Frente Nacional de Lucha. Sí. Fue increíble ver las condiciones de las camillas. De lesnable. Yo conozco el San Juan de Dios. Fue increíble ver... la gente agotada y cansada porque hay mucha demanda de no recibir una cita. Y hay personal también que trabaja horas, horas y horas y son mal remuneradas. Así es. O sea, eso tampoco se puede tapar el sol con un dedo. Esa es nuestra realidad. Así es. ¿Qué hacemos? Porque también cuánto le estamos asignando a salud y cuánta educación del presupuesto nacional. 14 mil y 9 mil millones de quetzales respectivamente. Y eso no lo asigna Costa Rica. Costa Rica le asigna muchísimo más y esa es la diferencia entre Costa Rica y nosotros. Pero Karina, ¿queremos seguir con un sistema sindicalizado, emplazado y corrompido o queremos tener un sistema que funcione? Esa es la pregunta. Porque lo que usted me está diciendo es cierto. Hay una realidad. Los hospitales no funcionan, las escuelas no funcionan y hay una corruptela en la compra de medicinas y de insumos para esos dos ministerios con nombres y apellidos de gente del Ultraset de Guatemala. De los que sean. Desde el que tiene una imprenta chiquita que vende papel y lo vende a triplicado su precio hasta la gran empresa multinacional que vende libros. No, y yo estoy hablando de salud también. Hasta las grandes empresas que lo hacen cinco veces más caro, diez veces más caro y que resulta ser que todos les debemos a ellos al eterno. ¿Y por qué CISIG no investiga esas empresas? No sé. ¿Y por qué CISIG no investiga a los proveedores del Ministerio de Educación? ¿Por qué la CISIG no investiga al Frente Nacional de Lucha o a la Asamblea Nacional de Magisterio o a los proveedores de medicinas del Ministerio de Salud? Porque crimen organizado no solo hay en una parte del Ejecutivo. Crimen organizado hay en una gran cantidad del gobierno. Yo diría una gran cantidad que supera el 50 o el 60% de todos los organismos del Estado. Legislativo, Ejecutivo, Judicial y los órganos de control. Entonces, si la CISIG realmente quiere que los guatemaltecos les creamos que investiguen parejo porque tan corruptos son de la izquierda como los de la derecha, tan corruptos son los colorados como los verdes, tan corruptos son los azules como los blancos. Entonces, lo que yo esperaría del señor embajador de Estados Unidos, de los embajadores de la Unión Europea, del señor Velázquez, es que, como han dado muestras de que realmente quieren combatir la corrupción y hay resultados en la investigación de la línea o en la investigación del lavado de dinero de Juteapa... En la investigación de la línea yo creería que no hay. Ah, las escuchas, sí, Karina. Las escuchas son... O los cheques de Rosana Valdetti, por ejemplo. La escucha es un indicio, pero llevamos seis meses en pan y circo y necesitamos avanzar. ¿Y los cheques cobrados de Rosana Valdetti? ¿A nombre de...? Eso sí, eso sí, pero digamos que la línea está en la colita... Están empezando, así es. O sea, llevamos seis meses y siguen metiendo más casos. Y habrá que esperar seis meses más y ojalá, y ojalá, ¿verdad, Karina? Y no les vaya a pasar con la línea lo que les pasó con Rosenberg o con Yamatei o con los Valdespais. Ojalá, y se haya dado cuenta la embajada de los Estados Unidos y las demás embajadas y las Naciones Unidas que el pueblo de Guatemala ya no quiere otro fracaso más en la lucha contra la corrupción. Pan y circo. Así es. Porque lo que yo he visto de Cicic para atrás de Velázquez es un desastre, es un circo de corrupción y de tráfico de influencias que grita al cielo. Entonces, ojalá, y los señores que están investigando los casos y los señores fiscales, muchos de los cuales están arriesgando la vida por investigar lo que Cicic está empezando a investigar, porque yo el mérito se lo doy al Ministerio Público y a la Dirección de Investigación de la Policía Nacional Civil, no tanto a Cicic, porque Cicic no tiene personal suficiente. Pero digamos que es una colaboración. Está bien, creamos que entonces este adefesio inconstitucional que sustituye instituciones guatemaltecas funciona. Yo creo que no, pero bueno, démosle beneficio a la duda. Si ellos, una vez más, cuando se abra la prueba, los juicios, no presentan las pruebas suficientes y es otro fiasco más, ¿qué le va a pasar a Guatemala, Karen? ¿Quién le va a recuperar esos días? La confianza, así es. La confianza y esos días de cárcel la gente probablemente inocente. Que yo creo que muchos de ellos no lo son, pero a todos nos asiste la presunción de inocencia. Pero ahí hay gente inocente. Puede ser. Que fue jalada para que chíe y que chíe, ¿qué? Cosas que tiene que inventar. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Porque una cosa es hacer usted una investigación, una cosa es meter usted preso a un involucrado y entonces volverlo testigo protegido y entonces capturar a los demás delincuentes y otra cosa es lo que hicieron con aquel señor enfermo Hesida que antes de morir confesó que lo habían, que le habían ofrecido dinero para decir que él conocía a los Valdés Pais y no los había visto en su vida. Dinero y una casa. Eso no es una investigación criminal, Karina. Eso es corrupción de Naciones Unidas, de CICIG y de los factores de poder atrás de esas instituciones. Sí, que hay que aclarar que no fue en la administración de Iván Velásquez sino que fue en la administración anterior. Un tema difícil, yo no particular, soy muy amiga de muchos sindicalistas incluido Joviela Acevedo y Luis Lara. Yo creería que sí han hecho un buen trabajo, yo creería que no podemos deshacer el sindicalismo en Guatemala, que son victorias que ha logrado el ser humano que han costado muchísimo y que también necesitamos pesos y contrapesos. Yo creería que cuando no escuchan el clamor de la gente pobre, yo no estoy hablando de usted y de mí, porque usted y yo no somos pobres, esa es nuestra verdad. Por la gracia de Dios. De los pobres, de los pobres, de los que no saben si van a comer a la noche y todo lo que tienen son 30 que sales para cuatro días o cinco. Si bien les va. Con tres hijos y con el marido que lo mataron que lo están extorsionando. Y madre soltera. La realidad su y mía no es la realidad de la gente que sí sale a protestar muchas veces con los sindicatos que bien han albergado a los pobres de este país. Yo creería que ahí debemos de ser un poco más mesurados para cortar la tijera. Hay que informarnos porque también hay desinformación. Sí. Hay toda una gana por deshacer a los sindicalistas por parte de la gente pudiente de este país. Pero recordemos que también hay sindicatos blancos. Así es. Cuando yo he ido a caminar, he ido dos o tres veces, el primero de mayo, a mí me da mucho gusto ver a todos los sindicatos que existen en la iniciativa privada. Por ejemplo, el sindicato de la Coca-Cola. Y que lo reconozcan a uno y que lo vean y que se sientan como de cierta manera asociados con nosotros que pensamos igual, Giovanni. Yo me imagino que usted estudió en amarro. Así es. Derecho. Y yo estudié en amarro. Eso es lo que de administración de empresas. Usted y yo estamos en contra de los privilegios. Así es. Usted y yo estamos en desacuerdo a que le demos 50 años más de privilegio a los mismos y el país no ha cambiado. Para las empresas que tienen 125 años de ser monopolios. Verá. Usted y yo no queremos eso. No. Y eso que estudiamos en la misma universidad. Así es. Entonces, imagínese, si usted y yo no lo queremos y estamos, digamos, que como que el agua la tenemos aquí, todavía respiramos, ¿cómo estará el resto de guatemaltecos que sí realmente son sobres? Están hartos. Y están en la inanición y están desnutridos y están desesperados y gracias a Dios no han tomado las armas. Gracias a Dios no han tomado las armas. Entonces... Porque mire cómo nos fue con eso. Entonces yo creo que sí hay que darle... 45 mil muertos en 30 años. Entonces yo creo que sí hay que darle su lugar a los sindicatos porque son los únicos... Si no son corruptos, sí. Si no lucran con el dinero o el salario de los maestros, sí. Pero si se vuelven como lo hizo Joviel, por ejemplo, aliados de Álvaro Colón, aliados de Pérez Molina, aliados de Óscar Berché, aliados de Vinicio Cerezo, aliados de Álvaro Arzú, porque Joviel no tiene dos o tres años de estar siendo sindicalista. Joviel tiene una carrera de más de 25 años de sindicalismo. Que no es malo. Yo no digo que... Pero es exactamente igual que un congresista que tiene 25 años de estar en el Congreso. Yo no digo que no tenga derecho él a ser sindicalista. Lo tiene. Se lo concedo porque es un derecho constitucional. Yo no estoy de acuerdo con el sindicalismo. Yo quisiera que se derogara el Código de Trabajo y se volviera a ser un Código de Trabajo nuevo sin privilegios para nadie. Eso es exageradamente liberal. Ni la potencia funciona. Puede ser. Pero en Hong Kong no hay sindicatos. En la China comunista no hay sindicatos. Pero Hong Kong es una cosa rara. Y en Singapur tampoco hay sindicatos. Y nadie se ha muerto y nadie se va a morir y el sol salió al día siguiente. Pero lo concedo porque usted y yo somos institucionales. La Constitución hay que respetarla y eso es lo que dice la Constitución. Entonces, si yo tengo el privilegio de ser un sindicalista, más vale que no le quite yo el pan de la boca a los compañeros sindicalistas que son los que me pagan mi salario de sindicalista y no cobre yo 20 millones de quetzales por negociar un pacto colectivo. Porque es que eso también hay que decirlo. ¿De dónde salieron esos 20 millones de quetzales para pagarle a ese abogado ese pacto colectivo tanto en salud como en educación? Salió del salario de los trabajadores. ¿Qué reciben a cambio de ese pacto colectivo de los trabajadores? Porque el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato con las cuotas sindicales y con lo que reciben encima del salario que es el tope del escalafón viven muy bien. Le diría yo que muchos de ellos viven mejor que usted y que yo, Karina. No lo sabemos. Yo no conozco la casa de ellos. Yo creo que sí. Yo creo que viven muy bien. Pero estoy de acuerdo. Es un derecho constitucional ellos igual que nosotros tienen que rendir cuentas y hay que decirlo también si Joviel quiere demostrarle a la población que él no es el aliado del gobierno de turno sino que él verdaderamente quiere educar a los niños que vaya a educar a los niños que dé y cumpla con los días de clase porque Joviel tampoco da clases. Joviel tiene un maestro sustituto en una escuela en Morales me parece que es donde él tiene su plaza que da clases en vez de Joviel. Entonces si nos ponemos a escarbar tan mal está que hay un sistema financiero mercantilista corrupto que le presta dinero y hace miles de millones de quetzales al año con el gobierno como un sindicalista y un abogado de sindicatos corruptos por ejemplo el gobierno anterior que hacen millones con pactos colectivos. Entonces la corrupción Karina usted y yo creo que estamos de acuerdo. No hay que tolerársela a nadie a nadie pero para eso necesitamos de un sistema y un estado de derecho que verdaderamente la persiga y a mí se me hace que hay algunas preferencias ideológicas entre algunos factores de poder que por ejemplo no han perseguido la corrupción de la UNE porque en dónde están los contratos multimillonarios de medicinas de la UNE en dónde están los proveedores de medicinas de ese gobierno en dónde están los asesinos de todos los que cayeron muertos en ese gobierno en dónde está la corrupción en la policía de ese gobierno ¿por qué la CICIG no hace nada ahí? ¿por qué las embajadas no se meten a esos casos? ¿o será que entonces como somos ideológicamente afines entonces al que es ideológicamente de mi bando no lo persigo pero al que es mi contrario sí la justicia mi querida Karina tiene un símbolo que es una dama vendada con una balanza y esa balanza tiene los dos platos en el mismo nivel eso quiere decir que la corrupción de donde venga hay que perseguirla muy bien ni sintió pero ya habló 45 minutos muchas gracias y casi no lo interrumpí muchas gracias así que sientas orgulloso muy bien gracias amigos televidentes los dejamos con BC Noticias gracias 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 por ver el video.